A ponernos serios porque hoy Enrique Piñero nos va a enseñar a cocinar, yo no como huevo, voy anticipando, no puedo... ¿Cómo puede ser ese polio? No me gusta el huevo, le tengo rechazo, pero ¿qué es un huevo frito esto vamos a hacer? Te falta acampamento, eh. Te falta mucho acampamento. Creo que tiene razón, pero pará, el olor ya me da asco. No digas, ¿cómo va a ser el asco? Mi madre me dijo, la comida es asco, está mal. No, no, porque quiero parmí, no, no, porque yo voy a participar, voy a hacer mi huevo, voy a demostrar mi... Para ustedes, bueno...